A CELESAU, portuguesa acaba de vencer pelea, primera vez o título internacional de campeano. El golo de Edel due a los portugueses a victorio francés y se vive un momento de gran alegría entre los adeptos de CELESAU y los campeones europeos. La equipa será recibida a mañana de Alameda en Lisboa para celebrar el triunfo con los portugueses por ahora. Continuamos a acompañar a feste aquí en directo de París. A CELESAU A CELESAU A CELESAU A CELESAU A CELESAU